...de 700 relatos, en concreto 726. Ha sido un aumento muy considerable, ya que el año pasado no llegamos a los 160. Fruto de ello ha sido el cambio un poquito de la asociación, que está de presidenta Eva Lecha, de vicepresidenta Carlota Dorado. Yo sigo en la Junta como secretario. Ellas no han podido venir, por metidos personales. Pero bueno, este año por primera vez se podían presentar las obras en formato electrónico, vía email. La Bordeta, que hacía un recordatorio antes de empezar, que era un hombre polifacético, pero que entre otras cosas, nosotros tenemos el orgullo de decir que estaba afiliado a las comisiones obreras desde el año 67, desde prácticamente la legalización del sindicato, y por tanto es un honor entregarlo. Y como es un premio en aragonés... Gabriel, si tiene que decir unas palabras. El patrimonio en materia le importan, pero que la lengua también importan, y que la cuiden entre todos, que aquí al sobrar le encara se chacra. Pues hoy cumplir 10 años, cualquier asociación de este tipo nos es un poquito complicado, pero bueno, vemos que gracias al esfuerzo de todos vosotros, y por supuesto también con el apoyo del Ayuntamiento de AISA, pues lo vais sacando adelante. ¡Soy espartaco! ¡Soy todos espartaco! ¡Sí! ¡Bien! Al que gane el primer premio, que seguramente será con todos los honores, y agradecer al certamen junto al fugarín. ¡Muchas gracias a todos! ¡Bien! ¿Queréis que os dé un millón de euros a cada uno? ¡Sí! ¿Queréis pagar más de la mitad de hacienda? ¡No! Cuando estábamos juntos en el Ayuntamiento, la verdad es que José Miguel le empujó fuerte, porque él veía que era una iniciativa muy interesante el hecho de resaltar la cultura en los pueblos pequeños como son los pueblos que, como es el caso donde estamos ahora. AINSA es un pueblito pequeño, y resaltar este tema cultural, o estos temas culturales, creemos que es muy importante, y por eso agradecer a ellos dos, que fueron los que tomaron la iniciativa, y luego era que expandieron al resto de la gente, y de las que ayudaron a montar la asociación que hoy reparte los premios, la asociación cultural junto al fugarín. ¡Sois todos espartaco! ¡Bien! Cuando escribí mi relato, una prueba final, además de intentar buscar una historia que fuese entretenida, o que tuviera un final más o menos inesperado, intenté también hablar, ya que los escritores, o los que nos queremos ser escritores, se nos permite, pues hablar de las diferencias que hay entre las personas. Gente que tiene mucho dinero frente a gente que no tiene nada. ¡Que el izquierdo de un millón de euros a cada uno! Y aquel al cual quería reconocerle también esa labor, es José Ramón Viescas, que estuvo también gestionando Morioto durante unos años aquí con nosotros, y fue uno de los que ayudó a Carlos, impulsó a que también saliera adelante. Espero que en el 20 aniversario, pues seamos muchos más los que estemos, y siga esto para adelante. ¡Decid conmigo, soy espartaco! ¡Soy espartaco! Escritores que viven en el anonimato, pero que viven la literatura con muchísima pasión, pues han tenido la ocasión de tener un punto aquí, en el cual por lo menos sabían que iba a haber gente que iba a leer, con ojos críticos, su obra. Lo cual para cualquier escritor yo creo que es fundamental saber que haya alguien al otro lado. Estáis todos invitados ahora al picoteo, que es en el supermercado, aquí saliendo a la derecha. ¡Aplausos!